El día de hoy les voy a platicar acerca de una pregunta que me hizo un cliente Resulta que habla con nosotros, nos pide información de hornos de banda Y le hacemos llegar el inventario que tenemos disponible Y después de preguntarle si ya había visto todos los equipos Me dice, oye, estos hornos están carísimos Mi primera reacción es, carísimo comparado con qué? Con qué lo estás comparando? Me dice, pues mira, yo tengo un negocio Tengo un horno que compré por Mercado Libre, me costó 8 mil pesos El tema es que este horno, pues tuve que meter otro Ahorita tengo dos hornos y aún así no me voy a abasto Siempre que alguien me dice que algo es caro La palabra caro es una palabra muy relativa Porque debemos de analizar en qué contexto se usa Y sobre todo, contra qué lo estamos comparando Obviamente, un horno de gaveta, hechizo mexicano Y mexicano digo no por ser malinchista Simplemente sabemos que los equipos de bajo precio Son de baja calidad El hecho de que un horno por sí solo De únicamente la función de cocción No quiere decir que es la mejor opción O que no haya opciones mejores Entonces, platicando un poquito con esta persona Lo que le dije fue Realmente el precio es diferente Pero no puedes decir que sea caro Porque tú ahorita con tus dos hornos baratos Pues no satisfaces la demanda que tu negocio está teniendo Entonces estás dejando de ganar dinero ¿Qué pasaría si tú inviertes 100, 150, 200 mil pesos En hornos de banda profesionales Que te van a dar una mucha mayor cocción Que te van a dar una mucha mayor capacidad de producción ¿Qué pasaría con tu negocio? O me dice, pues a lo mejor va a crecer Ya no voy a tener que topar mi negocio En los fines de semana Porque pues simplemente se me van los clientes Ahorita lo que te está realmente saliendo caro Es ese dinero que estás dejando de ganar Porque se te van los clientes Porque tus hornos no te dan la capacidad Para atender a las personas que quieran probar tus pizzas Entonces realmente tenemos que abrir nuestra mente Y ponernos en la posición De que para que el negocio produzca más Tenemos que tener mejor equipo Y para eso pues tenemos que invertir en equipo No cierren su mente Y no se vayan únicamente por el precio El factor precio El factor, ah, compré un horno muy barato Sí, pero ¿qué vas a producir con eso? Yo les diría, no se limiten O sea, vengan y prueben Vean, si usted tiene un punto O tiene un negocio Que al que le ven potencial Vengan a hacer pruebas con un horno de banda Y convenzanse de que estos equipos Son para producir dinero El hecho de que les dé la libertad De producir mucho mayor número de unidades Con una satisfacción del cliente Mucho mayor Porque su producto siempre va a estar en menor tiempo Y al mismo punto de cocción siempre Les abre un abanico de posibilidades de negocio Así es como van a empezar a crecer Así es como van a lograr tener más sucursales Y, pues bueno, realmente despegar Entonces yo los invito a que cambien su mentalidad Y dejen de pensar Si usted quiere más información Si quiere detalles Si quiere platicar de números Del costo-beneficio de invertir en un horno de banda Con todo gusto Llámenos Y le vamos a dar la atención necesaria Para que pueda tomar una buena decisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!